de suficiente producto en el mercado y por lo tanto no existe tampoco justificación de un incremento de precio. Frente a esto pues se descarta que pueda existir por parte de comerciantes una justificación que lleve pues a estar vendiendo en el caso del maíz precios superiores a los 20 dólares. Es importante mencionar de la estabilidad de precio que hemos encontrado en el caso del frijol y del arroz. A pesar de ello, algunos salvadoreños aseguran que sí existe un aumento en los precios. En la semana pasada anduvo, la diferencia no es mucha, porque anduvo entre 21 y 22, 20 dólares así. A la fecha ya es algo considerable, a 24.50. El frijol yo estaba comprando a 50 el tinto, ahorita veo que me dijo 58, son 8 dólares por quintal que le han puesto más. Según las autoridades estas medidas eran replicadas en otras zonas del país. Esta es mi información a esta hora, yo regreso con ustedes a los estudios. Muy buenas tardes.